Tengo un pobre corazón, mi cabeza se rompió, se apagó, pero nunca se rindió Y entre estrellas de cartón, perdí la ilusión Que llegara un ángel, me levanta y que me diga que lo mandé Y de pronto un día de suerte hizo conocerte Y te cruzaste mi camino a aquel destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es que me levantó Que lo sientas conmigo Y sé que este loco amor no tiene solución Que tu mundo en el mundo no Que tu mundo en el mundo no Y entre estrellas de cartón, perdí la ilusión Que llegara un ángel, me levanta y que me diga que lo mandé Y de pronto un día de suerte hizo conocerte Y te cruzaste mi camino a aquel destino Y de pronto un día de suerte hizo conocerte Pero más suerte es que me levantó No te sentas en mi sol Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste mi camino para que no te crees Y te cruzaste mi camino para que no te crees Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte ¡Gracias!